Te pasas navegando por el mundo Tratando de buscar la solución Y te mejoras más con la droga hasta el mundo Porque lo que llevas en tus ven es detrución Y la compras sin saber lo que te metes Y te crees que es lo mejor para tu mente Y al despertar a la realidad te das cuenta Que no has podido encontrar lo que quieres Ahora yo te recomiendo una intención Que se llama cristomicina Que es la mejor medicina para tu vida Para que vives una vida mejor Aprovecha esta oferta que se acaba Y no va a haber más cristomicina Porque muy pronto el médico se retira Y se va a comer Los que han probado Cristomicina 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 para ti Cristomicina Traigo medicina Cristomicina Óyeme bien Cristomicina Por eso mira yo me enchete Cristomicina Y no me arrepiento Tú ves no 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 Cristomicina Por eso mira que yo escribí Cristomicina Porque un día yo estaba perdido Cristomicina Yo, yo me enchete, me enchete Cristomicina Cristomicina para ti Cristomicina Cristomicina Óyete esto El maestro Otro kilo Con el instrumento más favorito mío Vamos todo el mundo con las manos Estamos calentando los motores maestro Ya me estoy calentando tranquilo Dale, dale, dale pa' arriba Y como dice la percusión Eso es, eso es Uh Nos vemos Cristomicina para ti Cristomicina A Dios resucitó el maestro Jimmy Míralo Mario Como dice el toro Cristomicina 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 ¡Habla! El bendecido ¿Cómo dice? ¿Cómo? El bendecido ¡Ah! No lo oigo, no lo oigo, no lo oigo El bendecido El bendecido ¿Lo oíste, papá? El bendecido ¡Den un fuerte aplauso! ¡Vamos! El bendecido Óyete esto Oye, Mario Suavecito Oye, Diego ¡Cristian! Oye, déle un fuerte aplauso a Cristian Oye, déle un fuerte aplauso a Cristian Cristian Vicina Cristian Vicina Cristian Vicina Oye, déme de mí, no te confunda ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Cristomicina, oye bien, oye bien, óyeme bien Cristomicina, un día me encheque con Cristomicina Cristomicina, oye Diego no me arrepiento Cristomicina, por eso yo me siento muy bien Me siento chévere Así es papo Seguro Igual, 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 igual Dame Diego, dame Diego, dame Oye Diego Cristomicina, oye Orlando Dímelo tocando Cristomicina 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 Oye Mori Cristomicina Mori, tú solito, tú solito, tú solito Cristomicina El gran maestro Mori ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Nos fuimos ¿Cómo toca Mori? ¿Cómo toca Mori? ¿Cómo toca Mori? Pero que mira, 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 cómo toca Cristomicina Que rico Ahora que sí Ahora que voy Cristomicina Cristomicina Oye Cristomicina Yo no vuelvo atrás No, no, no que no Cristomicina Porque estoy seguro Con el maestro Cristomicina Con Cristo Ya lo tengo todo Cristomicina Y nunca me voy a repetir Jamás Jamás No vuelvo Cristomicina Un día me dijo Cristo a mí Cristomicina Si tú vienes a mí Yo te voy a bendecir Cristomicina Jamás tendrás que usar la heroína Cristomicina Inyectate con Cristomicina Cristomicina Es lo mejor para tu vida Cristomicina Es lo mejor Cristomicina Oye, yo repito Oye, yo repito Cuando era chiquito A los ocho años Me metí profundo Oye Oye Pero cuando llegué A los veintitrés El Señor me recibió Y ahora no me inyecto La heroína Yo me inyecto Cristomicina ¡Eso es! Cristomicina Oye, mira Yo repito Pa' que me entienda Cristomicina Cristomicina Cuando era chiquitito Yo me inyectaba la heroína Cristomicina Ahora no me hace falta nada Cristomicina Cristomicina Porque con Cristo yo lo tengo todo listo Cristomicina 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Amo, Diego! Mi Señor ¡Ay, cómo no! ¡Qué bendición! ¡Ay, sí, señor! Mi Señor ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Qué bendición! ¡Ven! ¡Dale duro, dale duro, maestro! ¡Ven! ¡Que aquí yo te espero! Señor Óyeme bien Yo repito Mi bendición Aprovecha esta ocasión Mi Señor Porque el maestro muy pronto Mi bendición Ha de venir con lo suyo Mi Señor Por eso que yo te digo Mi bendición Que tú te echaste esa hora Mi Señor Con la medicina más rica Mi bendición Que da Que da mi Cristo Mi Señor De lo que es rico De lo que es rico De lo que mira Cómo me siento Mi Señor De lo que es rico Mi bendición Ahora mira Lo repito Óyeme bien Cristo me hiciera Aplauso para Cristin Aplauso Para Jimmy Aplauso para Cristin Aplauso para Cristin